En retención del talento, ¿qué es lo que más valora el personal de una empresa? ¿Qué quiere decir con retención del talento? Ya en recursos humanos, que alguien definía, ya no se llama gestión... El director de recursos humanos, en los foros últimamente, la gente ya no habla de recursos humanos. Recurso humano suena a recurso material. Ya hablamos de gestión de personas. Y dentro de gestión de personas hay muchas técnicas que dejé de ser director general para ser director de recursos humanos. Y aprendí que era la clave de una compañía. No es el equipo comercial. No es el equipo de ventas. No es la estrategia que yo marque. Es la gestión de mi equipo. Somos uno. Dejamos de ser cuatro para ser uno. Hay una premisa en marketing que dice que uno más uno más uno es igual a cinco. España ganó porque fueron uno y dejaron de ser para ser las personas. Los éxitos de Inditex, Coca-Cola, son experiencias buenas de innovación, de gestión, de equipo. Y ahora ya se llama retención del talento. Vamos a... Todo esto que hacemos de compromiso, de que estén cómodos, de que trabajen con una infraestructura cómoda, es para retener el talento. Retención del talento. Es buen talento. Me aporta mi empresa y no quiero que se vaya a otras. Entonces, lo retengo. Y le aporto para retenerle. Se llama retención del talento. ¿Y qué es lo que más valora el personal de una empresa? Lo primero que más valora, ¿qué es? Lo primero. Se lo ha logrado. Muy bien. ¿Lo segundo? No le ha dado tiempo, ¿eh? He sido rápido. Porque capto su atención y me está mirando, pero ya lo he cambiado. ¿Lo segundo? Slimar a volar. Slimar a volar. Ya lo he visto. No, yo estaba haciendo una empresa que tenía todo... ¿Y lo tercero? Entonces, según esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es la experiencia que les puedo aplicar? O sea, esto es como todo en la vida. Yo les puedo contar lo que a mí me ha ido bien. Pero a lo mejor lo que a un matrimonio le va bien, no le va bien a otro. Con lo cual, pero hombre, 18 años dirigiendo compañías, pues hombre, algo a lo mejor deberían hacerme caso. Pero al final, si cojo todos los puntos en común, un empleado no se va a otra empresa porque no tenga una remuneración o se va por ganar más dinero. No es por lo que se va. Él cree que se va porque le pagan poco, pero al final se llega ahí porque lo primero es que no se siente valorado. Y ustedes me hacen un trabajo. Yo les pido un informe, trabajan cuatro horas, se acostan a las cuatro de la mañana y no les contesto. Y entonces, ¿yo por qué hago un informe? No me siento valorado. Cariño, no me siento valorado por ti. O sea, yo me dejo las narices, intento hacer las cosas bien, me pongo para ti, me pongo guapa, pero nunca me dices que estoy guapa. ¿Ven lo importante? ¿Ven cómo no se puede separar la diferenciación? ¿Ven cómo no se puede separar lo personal de lo profesional? No, y entonces alguien les dice, no, los problemas personales se dejan en casa. No, es todo lo contrario. Ustedes tienen que saber convivir con ese fracaso, con ese hijo que no le come, con ese niño recién nacido y que usted está mal, pero está dentro de la compañía. Y eso es el éxito de una empresa. El entender que lo más importante son las personas. Y en España tenemos el gran problema de que queremos gente profesional que trabaje 35 horas y pagarle poco. O no, va al revés. Tenga a la gente contenta. Retengan su talento. Formenles. Y luego, después de eso, es que mis compañeros me llevo fatal, no estoy a gusto, tal. Y luego me pagan poco y me voy. Pero si se van primero es porque no tienen usted. No se sienten valorados. No se sienten escuchados. No se sienten entendidos. Exígenla o exígenle a su jefe que me estoy dejando las narices por el equipo, por usted. Dígame algo porque si no me dice algo me desmotiva, lo entiende. No lo entiende, lo echan. Pero el segundo jefe lo va a entender y su empleabilidad sube. Segundo, creen su equipo, su clima laboral. Bueno, lógicamente, todos queremos trabajar con los mejores equipos que apuesten por nosotros, pero la vida en realidad es que no es así. Y la mayoría de las empresas los compañeros pues les intentan quitar el puesto. ¿Cuánta gente cree en esta empresa? No. Claro, ¿qué van a decir? En otras empresas ¿cuánta gente quería ser consejero delegado? Pues entre socios hay luchas. ¿Qué tiene esta empresa que otras no tengan? Que nos entendemos los socios. Que somos uno. Y eso no va a ser éxito seguro. Seguro. Y dentro de cinco años tendremos un buen pertenencia que ojalá nos podamos volver a ver porque estamos montando delegaciones en todo el mundo ya tenemos en Colombia y de repente pues dentro de unos años nos volvemos a ver ojo me acuerdo de apliquen esto es que es la clave es que este es el éxito de una compañía y que esperaban que me iba a contar aquí la estrategia monumental que se la voy a contar luego que la hay pero que eso es menos importante que lo importante somos nosotros las personas esto y luego claro que le paguen más o menos lo que está en el mercado y se le puede pagar mejor mejor lo que está en el mercado es que no se le puede pagar pero no se le puede pagar por favor